Dale dice Hey hermano, logo tranqui, yo no se si lo entendé Estoy zarpado que hago un cine y lo pongo en 3D Este pibe no me alcanza, no se si vos lo sabés Fui al portón de tranza, pero terminaste en la pared Mal ahí, esa fue así maíz, tengo ganas de fluir, decirte que ya lo sé Vos me mirás así, corte que su ego se fue Pero yo lo tengo acá, en mi cora lo guardé Le guardé un lugar prendido fuego y le bofé Vos que te pensás que sos, yo que pienso que no es No se si existís vos, o si existo yo también Lo que se que existo yo y quedan vistos y esto a mi fe Ya vos lo haces tranquilo, lo hago tranquilo como lo hago yo Y porque grite no necesita la mente que tenga expulsión Le guardaste el lugar al corazón, pero ahí donde guardaste el ego Guardado, guardá la emoción, por favor Guacho, vos sos un chiste Y la puta yo no entiendo nada que le hiciste El único grito que generaste es cuando le piden que agite Le piden a gritos que te grite, pero claro Yo no le espero dar, muy tranquilo, pero bueno Hermano, es otro de siempre que dice que es bueno ponerte Que lo hace tranquilamente, pero la calma de su voz esconde lo prepotente ¡Gracias por ver el tiempo! La verdad hermanito, la verdad es que me relajo Por ahí me traben la anterior y que siempre la encajo Pero es que yo soy la mano del diablo porque tiendo a ser la maquina Que salva a todos cuando se vaya al carajo Que no vengan otros topos, que vengan a hablarme de esta mierda Pero a fin de cuentas, solo apesta Y no entiendo que si después no dan una réplica, no voten Solo respuestas y el del medio que se ponen Y no entiendo sus improvisaciones Como vos ya se gustan montones, puros renglones Pero claro, Joaquín, no sos un campeón Ojalá den un 4x4 y a ver quién es mejor A ver quién es mejor Para mí tu estilo no es tan grande Hermano, por favor, te voy a nutrir la sangre La tenemos cortada por trepar alambre No tenés la mano del diablo, la mano del diablo Me pasa vino en la clande Me da subego conmigo y bajo ¿Vos qué te pensás? ¿Quién que no entendés del free? Lo puedo hacer tranquilo y se trabaja No puedo jugar la copa, solo escabio con caja Y de paso le pego Yo me elevo como el termidor No lo dejo en el suelo Tiro un trago para los pibitos que no están Y vas a ser ese, vos próximamente ganemos ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso para la primera batalla de cuartos! Jurado la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Dani! ¡Fuerte aplauso!